Y de la zona sur del Conurbano nos vamos a la provincia de San Juan, donde ya llegan algunos datos, según indican, habría votado ya la mitad del padro. Y votó el precandidato a gobernador por esa provincia, José Luis Gioja, y actual gobernador, quien calificó a estas primarias como una fiesta de la democracia. Me encanta que sea así, me encanta que sea así, significa que nuestra gente quiere ser actora de todo lo que está pasando en el país, y eso es muy bueno. Acá se votó el 8 de mayo para un plebiscito, para reformar un artículo de la Constitución Provincial. Hoy lo hacemos en esta abierta, simultánea y obligatoria, donde se eligen candidatos. En algunas categorías hay internas, en otras no, pero venimos a ratificar esta voluntad de que el soberano pueda decidir, de que el voto exista siempre. Los argentinos tenemos una historia, nos olvidamos, los que somos un poquito mayorcitos la conocemos, donde algunos dijeron que las urnas había que guardar, las que estaban bien guardadas. Me parece que, por suerte, eso no va más. Creo que tenemos que ganar en calidad institucional, y se hace esto, creo, con mucha representatividad. Y la representatividad surge de la gente votando. Así que, felices de poder votar. Es una situación especial porque la provincia está colaborando para que la información sea un poco más rápida. La provincia está colaborando porque, además, se eligen candidatos provinciales y municipales en los 19 departamentos de San Juan. No se olvide que se eligen 19 intendentes, 19 consejos deliberantes, diputados departamentales, diputados por el sistema proporcional, diputados nacionales, senador nacional, presidente de la nación y, obviamente, gobernador y vice.